Buenas tardes amiga, ¿cuál es tu opinión del proceso de diálogo iniciado en el Palacio de Gobierno? Buenas tardes, mi opinión es que me parece que está muy bien porque es necesario en este momento del país, en la crisis que estamos viviendo, y el diálogo es como un inicio a que todas las cosas mejoren, y espero que de verdad se dé muy bien. ¿Qué mensaje le darías tú de repente a algunos sectores que reniegan del diálogo, sobre todo de la oposición radical, que está radicada fuera del país? ¿Qué? Que den la oportunidad, que creo que es hora de un cambio en el país, y la única manera de llegar a ese cambio es un diálogo, porque con guerras no lo vamos a lograr, la única manera es la comunicación. Una de las cosas que ha sido noticia en los últimos días en Venezuela, han sido los beneficios procesales otorgados por el Tribunal Supremo de Justicia, a un grupo de opositores que se encontraban tras las rejas por estar incursos en hechos de violencia. ¿Cuál es tu opinión de esta medida? Me parece que está muy bien, gracias a que así podemos demostrarle al mundo que realmente vivimos en un país totalmente democrático, y que se le están dando las oportunidades necesarias para que ellos rectifiquen lo que hicieron, y esperemos que no lo vuelvan a hacer más nunca.